Bien, entonces, miren, una de las dificultades con las que empezamos fue el PCT, que era... O sea, en el dios que la DGI supuestamente nos iba a meter con el procedimiento simplificado de tributación, pero con la DGI algo tan dinámico ya eso pasó a la historia, ahora es R. Esa pena que ha habido la corona entre, pero ahora se llama un régimen simplificado de tributación. O sea, que ya todo eso pasó a la historia, aunque sí en su momento formamos, le explicamos al comercio en qué consistía de eso fue una actividad chulísima. Acá hay un año de taller que se desarrolló en ese momento. Acá, en este caso, nosotros necesitamos una comisión del comercio, del ministerio del comercio, para hacer una actividad aquí en la provincia. Acá, en este caso, tenemos al representante del ministerio acá en la provincia. Y estas personas que están por acá vinieron desde Santo Domingo. Esto fue para el montaje y todo lo que tiene que ver con la ruta BICIME. Esto fue el evento en la inauguración del centro BICIME en La Guapa. Nosotros, la cámara preocupada por todo lo que estaba pasando en la provincia, y entonces tuvimos un encuentro con las autoridades. Nos invitamos a la gran mayoría de las autoridades civiles, militares, también a los políticos, y de hecho fue muy interesante esa actividad. De hecho, aquí en esa actividad, en esta, se habló mucho del sistema 911, y ahí fuimos muy informado de todo lo que iba a pasar, y creo que ya ese proyecto está muy avanzado, el proyecto 911. Acá fue uno de los encuentros para la montaje de la ruta BICIME. Recuerden que la ruta BICIME fue una actividad que duró tres días, que se montó acá, frente a la gobernación, y que luego lo trasladamos a Cabrera. También, nosotros, como cámara, cada vez que hay un tema interesante, sacamos a una persona interesada en formarse en esa parte. Lo que tiene que ver con el arbitraje, Michel y el señor Adriano, tal vez, han ido a varios talleres, que la cámara le ha cubierto, le ha proporcionado los medios para que puedan asistir. La idea es que ellos puedan formarse en la ruta BICIME para que se pongan que se pongan una asesoría o algo en ese rango, así que ellos puedan ayudarnos. Nosotros también, como cámara, propusimos a una persona para que fuera premiada en un evento en la presidencia. Nosotros seleccionamos a la maestra Vibrada, Hernández, y ella fue condecorada con el máximo galardón como la maestra jurada. Ella fue la persona con la mayor cantidad de mérito en ese evento. Y quien propuso a esa persona fue la Cámara de Comercio. También la Cámara de Comercio propuso para, no incluso se llamaba Proempleo, propuso desde la Tancel interior al centro médico La Unión, pero en mi estudio fue que el material que hizo en ese caso también ellos fueron premiados. En este caso, el centro médico. O sea que la Cámara de Comercio también tiene que ver con otras cosas importantes. Hicimos entonces una charla de conferencia en el auditorio de TVN para presentar una conferencia en el auditorio de la Comercio de Desimpacto de Intervento de las Ventas que la he impartido en enero para la victoria. De hecho, ya nosotros como Cámara tenemos un día al año en el que vamos a hacer un compartir con la prensa. Ya es un día establecido de cada año en el que nosotros vamos a hacer un compartir con la prensa en esta ocasión. Fue la primera vez que se hizo y presentamos todos los programas que tenía la Cámara, todos los objetivos de la Cámara, a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Estas fueron algunas de las visitas que hicimos. Miren, acá, para que ustedes vean, nosotros nos llevábamos a Cabrera y hablábamos con el señor Cabori cuando íbamos a trabajar con la Rota Mil Pires, pero también fue con el señor Rota Mil Pires para que nos diera apoyo para esa actividad. Y en esa actividad, desde San Juan, no fue nuestra persona. Y en Cabrera, para poder tener asistencia en Cabrera, tuvimos que salir con cuatro vehículos a buscar gente de los negocios. Algo después, como de una persona. Como, creo que en este tiempo fueron como cuatro. Que ustedes invocaron información y uno recibió. Pero con esfuerzo de tres días, el trabajo, o sea, tres días y la feria, pero la preparación fue de más de 45 días para hacer esto. Entonces, este tipo de cosas, a veces, como que, me quita que la animo a uno, pero bueno. Hemos seguido preparando y formando a los jóvenes en el área de informática a través de los programas de infotel. Hemos hecho tantas cosas interesantes. Y aquí, este fue un encuentro con las autoridades de la provincia. En aquel momento, en la otra actividad, estaba la parte de los militares, pero en aquel momento fue en todas las... Miren, este encuentro, para ustedes vayan a enfocar la cosa. ¿Cuál es el objetivo de ese encuentro? Que todos los cínticos de la provincia, todos los vicecínticos, todos los precedentes de la sala capítula, estuvieran en esa actividad. Para que no son... Para que no escucharan de la directiva de la Cámara lo que nosotros como Cámara teníamos para el desarrollo de cada municipio y por consiguiente de la provincia. Y déjenme decirle que Bueno, era... Tenía que sentir más o menos 25. En esos 25, claro que no se quedó en mi cigarro a mí. Pero sí tenemos acá el señor Alíndez de Victoria, el grupo presente, y llegó muy, muy dual, al igual que el actual diputado Cosme, el grupo presente, el pecheo, y el paredes, el de factor, entre otros, pero la mayoría no vinieron. O sea, nosotros hemos hecho todo lo posible para que la problemática de la provincia se pueda discutir en las cartas de espera con el objetivo de que pueda escalar y que pueda hacerse y lograrse cosas interesantes, pero tenemos algunas tableras que se nos indican porque no. En un evento que se presentó en el proyecto deportivo, en el que la policía vino a presentar unos jóvenes que van a integrarse a ese cuerpo, donde nosotros como cámara participamos, y participamos muchísimas otras actividades, y más actividades, y más actividades, y más actividades. Ese fue en la apertura de la Cota Mi Primer, y quiero pasar ya al final, porque en esta parte, a mí, en este comentario que de hecho, el señor Dario, que está presente acá, participó en el encuentro, en el que la cámara fue invitada especial en una presentación, en un cooking show, en la Feria del Poco, que fue dedicada a la Cámara de Comercio. Nosotros nos invitamos un conjunto de empresarios para que fueran a debutar unos platos que se van a presentar ese día, y fue una actividad extremadamente bonita, y bien interesante, en la que más o menos 15 empresarios estuvieron ahí con nosotros. Fue bien bonito. Esto es parte de la persona que estuvieron ahí. Nosotros, la semana pasada, finalizó un diplomado. El interés de estar siempre actualizado, con todo, nosotros como Cámara de Comercio, somos parte de una federación que aglutina a todas las cámaras del país, que se llaman FEDO Cámara. Cada vez que FEDO Cámara hace un llamado, nosotros tratamos de estar ahí. Porque lo que se trata ahí son cosas muy importantes que vienen en beneficio de toda la Cámara del país. Y si fue consiguiendo nosotros como Cámara, siempre nos sacamos mucha ventaja a estos encuentros y a estos eventos. En esta altura, del evento del municipio digital que les mencioné ahorita. Acá, eso fue ya en el evento, miren que interesante, hay muchas personas. y aquí hay personas que ya recibiendo el servicio. Aquí tenemos a Jaime, que está recién aquí, recibiendo el servicio de lo que fue el municipio digital. Tenemos acá, el director, conocen al señor Héctor Paredes, que también recibió los servicios. Entre muchísimas otras personas de quienes le dieron los servicios en ese encuentro. organizamos junto con la DDI sobre el régimen de tributación, simplificado de tributación, que trae nuevas novedades, nuevas cosas para la parte de tributación. Y que mucho creen que los comerciantes no impiden y comprenen. ¿Qué más le voy a decir algo con este caso? Y Ángel, el contador, ya está aquí. Somos como los contadores que no han hecho. Gracias.